Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya listos para celebrar la independencia de nuestra bella Guatemala. Como ya casi se acerca esta festividad tan importante para nosotros los guatemaltecos, les voy a dar un pequeño dato curioso sobre esta celebración. La independencia de Guatemala, todos la conmemoramos el 15 de septiembre debido a que es la fecha a la que se ha acostumbrado conmemorarla. Sin embargo, la verdadera independencia de Guatemala no fue el 15 de septiembre. No amigos, la verdadera independencia de Guatemala fue en el año 1847. Les voy a contar la historia desde el inicio. El 15 de septiembre de 1821, la República Federal de Centroamérica se independiza de España. Esto quiere decir que ya no éramos una colonia, éramos un país independiente y Guatemala era una provincia, un estado de esta República Federal. Entonces, Guatemala estaba conformado como por pequeños municipios, se podría decir, que en este caso eran los departamentos. Pero el país estaba conformado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Panamá, que ahora se considera parte de Centroamérica, era parte de la Federación de la Gran Colombia, pero esa ya es otra historia. La cuestión es que durante ese tiempo hubieron muchos problemas económicos durante este país. Realmente, muchos problemas económicos se debían a que los criollos no se decidían qué tierra era de quién. Tenían problemas para decidir a quién pertenecían las tierras. Por este motivo, durante el reinado de Agustín I en México, para los que no saben, México tuvo una monarquía. Durante este reinado, Guatemala y la República Federal de Centroamérica se anexan a México. Esto sucede en el año 1822. Y en el año 1823, tras la caída de Agustín I, vuelve a independizarse de México la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, debido a más problemas económicos, que también se relacionaban con que los criollos no sabían a quién le pertenecía cada tierra, los países se fueron independizando poco a poco. Y el único que sobró al final, sin independizarse, era Guatemala. Por lo cual, el 21 de marzo de 1847, durante el gobierno del presidente Rafael Carrera, se independiza la República de Guatemala. Y en el año 1851, se crea la primera constitución de la República de Guatemala. Una vez dicho esto, amigos, les quería dar este dato interesante. La verdad es que, por costumbre, celebramos el 15 de septiembre la fiesta, la celebración de la independencia de Guatemala. Pero realmente esta fecha fue la verdadera fecha de la independencia de Centroamérica de la colonia española. Sin embargo, la verdadera independencia de Guatemala, como la conocemos ahora, es en 1847. Obviamente, después, durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, bueno, le vendió Chiapas a México, porque Chiapas era parte de Guatemala. Lo de Chiapas ya es otra historia que, si quieren, se las cuento en otro video, porque realmente ahí quedamos bastante mal como gobierno. Pero hubieron algunos territorios, como en el caso de Chiapas y Belice, que por algún tiempo fue parte de Guatemala. Sin embargo, después Guatemala la vendió a Inglaterra y después, bueno, actualmente es un país independiente. Habían territorios que antes eran parte de nuestra república, pero después se fueron independizando o anexando a otros países. Pero la república de Guatemala se independiza el 21 de marzo de 1847. Una vez dicho esto, amigos, espero realmente que pasen un muy feliz 15 de septiembre. Recuerden siempre cuidar a nuestra hermosa patria. Recuerden no manchar los colores de nuestra bandera, como dice el himno. Y realmente cuidar a este país tan hermoso que tiene para ofrecernos hermosos lugares, hermosas culturas, maravillosas personas, maravillosas etnias, maravillosas culturas, maravillosa gastronomía, trajes típicos. Es un país lleno de diversidad cultural. Hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que respetarla. Nos vemos a la próxima, amigos.